Música 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 ¡Gracias! 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 Estamos celebrando el cumpleaños de Obdulio... Sullivan Míralo ahí, míralo ahí ¿Tu nombre? Obdulio Zúñiga No, Zúñiga Ya le dije Zúñiga ¡Gracias! Zúñiga Zúñiga ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Oh, esto una niña está ahí! ¡Es verdad! ¡No es verdad! ¡Vamos, güey! ¡Qué enamorado! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Esa es la voz, solo de aquí, de aquí lo vean. Esa es la voz, solo de aquí lo vean. Esa es la voz, solo de aquí. Esa es la voz, solo de aquí lo vean. Esa es la voz, solo de aquí lo vean. Esa es la voz, solo de aquí. Esa es la voz, solo de aquí lo vean. Esa es la voz, solo de aquí. Esa es la voz, solo de aquí lo vean. Esa es la voz, solo de aquí lo vean. 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 Es la voz, solo de aquí. Es la voz, solo de aquí lo vean. 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 Es la voz, solo de aquí lo vean.